En los primeros días del mes de febrero de 1937, da comienzo la desbandada de miles de personas que con lo que pueden transportar caminan en busca de su libertad desde Málaga a Almería. Fue una cacería sobre una población civil que pretendía acogerse en la zona republicana. ¿Sabías que en la carretera de muerte, entre Málaga y Almería, para eludir el olor de los cadáveres descompuestos, la población civil y los soldados republicanos se tapaban la nariz y la boca con pañuelos regados por sus propios orines? Málaga